Bienvenidos al stand del CINCHI, este es el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas CINCHI. ¿Saben por qué se llama CINCHI? ¿Conocían de él? ¿No? CINCHI es un vocablo quechua que significa sabedor o conocedor. ¿Qué hacemos nosotros? Investigación, investigación científica en la Amazónica. Entonces la idea hoy es que aprendamos un poco sobre qué significa reutilizar, reciclar, reducir y ¿cuál me falta? Renovar. Entonces vamos a aprender esas cuatro R's y al final vamos a hacer un pequeño fanzine. ¿Saben qué son fanzines? Les dicen publicaciones de fans, ¿sí? Porque se hacen sencillamente y ustedes van a tener un pequeño librito al irse de este taller y vamos a escribir la historia de la Amazonia juntos. ¿Les parece? ¿Cómo pueden ayudar ustedes a combatir el exceso de residuos? Hay cuatro posibilidades para hacerlo. Reducir, reutilizar, reciclar y renovar. Entonces miren, vamos a poner la hoja a juntar las puntas a la mitad. Vamos a juntar las mitades. Vamos a hacer todos estos dobleces. Y ustedes van a tener que son las páginas de su pequeño libro. Y vamos a hacer un pequeño corte con estas tijeras. ¿La cierran? Muy bien. Y ya lo cierro. Y ahí te va a dar un librito. Entonces mira, una hojita, dos hojitas, tres y cuatro. Y se van a quedar con este libro entonces. Pero entonces los voy a invitar a que cojamos los marcadores y escriban una pequeña historia con alguna de esas R's que les conté. Entonces, ¿cómo renuevo? ¿Cómo reutilizo? ¿Cómo reciclo? Título del libro. Va a ser su primera publicación acá en la Feria del Libro. Un ejemplo para esto podría ser ayudar a nuestros animales que se encuentran sin un hogar. Generar casas nuevas con cajas y con prendas o cobijas sin uso para hacer algo cómodo y a gusto. Bueno, por acompañarnos en esta actividad del día de hoy, en este taller de escritura sobre la Amazonía, les queremos entregar de parte del Instituto Sinche algunos regalos. ¿Vale? Este que van a encontrar acá es un juego sobre serpientes amazónicas. A otros, este libro de la Amazonía 360, donde ustedes van a poder ver todo lo que hacemos en el Instituto. Ustedes pueden entrar a nuestra página www.sinche.org.co para que conozcan más sobre nuestras plantas, la flora, todo lo que tenemos allá en temas de fauna también, de microorganismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!